Ay, desamor, ay, 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 desamor, desamor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Sus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo sé cosechar lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatua yo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Esta canción la canta el grupo Brindis Se llama La chica del este Está tocada en cinco acordes Son Re, Re mayor, La séptima, Si menor Y La mayor La mayor